Hola Nicolás, ¿cómo estás? Te quiero mostrar lo que está pasando acá en el aeropuerto en las horas previas a que llegue el Papa Francisco. Vemos imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora. Se están afinando los últimos detalles para esta ceremonia donde va a ser la presidenta Michelle Bachelet, quien lo va a estar recibiendo al pie de la escalera cuando aterrice este avión AZ-4000 al Italia después de casi 16 horas de vuelo. Se ha estimado que a eso de las 7 y media esta tarde, un poco más temprano de lo programado original, y que finalmente estaría llegando el Papa Francisco hasta territorio nacional. Ustedes pueden ver lo que está pasando en estos momentos previos y que tiene que ver con toda la expectativa periodística, pero también muchísima seguridad, efectivos del GOPE, acompañados con perros que están revisando el sector, hartos carabineros también que están sumándose a este proceso. Nadie que no esté acreditado puede ingresar hasta este sector tampoco. Y esto es una recomendación que han hecho desde el aeropuerto. Personas que quieran llegar acá pensando que esto va a ser en un sector público donde van a poder saludar al Papa. Lo cierto es que esto es un lugar cerrado, por lo tanto no va a existir la posibilidad de alguna persona que a lo mejor piensa que acá lo va a poder saludar. Eso no va a ocurrir y solamente va a pasar en las calles cuando ya el Papa Francisco vaya a bordo de su Papa móvil. Por lo tanto se ha pedido que la gente no venga hasta el aeropuerto. Y nosotros de hecho estamos viendo acá que es un lugar absolutamente cerrado, una ceremonia también pequeña y breve que se va a realizar cuando llegue acá el Papa Francisco. Según lo que nos han relatado, va a estar la Presidenta Michelle Bachelet acompañada del Arzobispo de Santiago, el Cardenal Ricardo Esati, va a estar también el nuncio apostólico, Eosca Polo, entre otros representantes de la Iglesia como también el Presidente de la Conferencia Episcopal. Habrán algunas autoridades políticas y un grupo de niños que le va a entregar flores al Papa Francisco. Una ceremonia que no debiera tomar más allá de 25 minutos para que luego el Papa comience su recorrido en un auto cerrado. Su primera actividad va a ser en la parroquia San Luis Beltrán de Pudahuel, eso en San Pablo, va a llegar hasta allá en un auto cerrado, como les decía, va a visitar la tumba del Obispo Auxiliar de Santiago, Monseñor Enrique Alvear, el llamado Obispo de los Pobres que actualmente está en proceso de beatificación. Y ojo que va a ser en Brasil con Alameda el primer contacto con los fieles cuando se suba al Papa Móvil, que es este vehículo más abierto y que es la gran instancia de cercanía con los fieles. Va a abordar entonces en Brasil con la Alameda, va a seguir luego hasta la calle Providencia y luego ingresará a Monseñor Sotero Sanz, que es la calle donde está la anunciatura, donde va a alojar estas tres noches en que el Papa Francisco va a estar en nuestro país. Hay varias recomendaciones que se han estado dando en términos de transporte, por ejemplo, a partir de las seis y media van a haber cortes en las calles, especialmente en este eje San Pablo, Alameda, Providencia, también en la calle Brasil. Son cortes que en todo caso van a ser no permanentes, sino que se van a ir modificando de acuerdo al sector por donde vaya pasando el Papa Francisco. Carabineros va a ir determinando entonces dónde se van produciendo los cortes, pero para que ustedes hagan una idea, si es que pensaban transitar por esa zona, es mejor evitarlo a partir de las seis y media porque es ahí cuando ya se van a notar algunos trastornos en las calles. Lo que se refiere en general a los cortes y a cómo va a funcionar el transporte durante estos días, lo que tiene que ver con el Transantiago, por ejemplo, para el día de mañana, aquellos que quieren ir al Parque O'Higgins, a la una de la mañana ya va a estar funcionando algunos buses del Transantiago cada 12 minutos, 49 servicios reforzados. El Metro Tren Nos desde las 2 de la mañana también va a estar operando. Y ojo con esto, el Metro sabemos que va a estar funcionando desde las 2 de la mañana, pero en algunas estaciones específicas habilitadas. Por ejemplo, en la línea 1, dirección San Pablo, va a ser Escuela Militar, Vaquedano, Los Héroes y San Pablo. En la línea 2, Calicanto, Los Héroes, Toesca, Rondizona, Franklin. Y en la línea 6, Los Leones, Estadio Nacional, Ñuble, Franklin, Cerrillos. Eso es para que se vayan organizando porque son solamente algunas estaciones que van a estar habilitadas en esas líneas del Metro. De todas maneras, en www.transantiago.cl o en mtt.gov.cl hay más detalles respecto a lo que va a estar ocurriendo con el transporte en esta visita del Papa Francisco. Como ustedes ven, son los minutos, las horas previas a que el Papa llegue hasta nuestro país, con toda la expectativa periodística, también harta seguridad. Los detalles de último minuto, los preparativos para la ceremonia y principalmente muchísimo resguardo para cuando el Papa Francisco llegue hasta este lugar, Nicolás. Sí, Pati, importantes los detalles. Y me quedo también con la recomendación que tú hacías al comienzo. Aquellos que quieran ir al aeropuerto para ver la llegada del Papa Francisco, no lo hagan porque finalmente no van a poder ver nada. De hecho, el lugar que ustedes estaban mostrando con tu camarógrafo es un lugar que solamente se puede acceder con acreditación y, de hecho, hay una reja que separa la loza con ese sector. Sí, está esa restricción, se ha hecho el llamado para que la gente entonces no venga a este lugar. No es de fácil acceso, esto está en el sector nuevo del aeropuerto, por lo tanto, no es posible acercarse hasta esta área donde va a estar el Papa Francisco. Y otra recomendación que también se está haciendo, Nicolás, es a aquellos pasajeros que tienen que abordar un vuelo en estas horas en que va a estar bordeando la llegada del Papa Francisco, que lo hagan con anticipación. Por ejemplo, si es un vuelo internacional, tres horas y media antes si es un vuelo nacional, dos horas y media, pensando en que igual van a haber algunos cortes en las vías de acceso al aeropuerto y así, entonces, puedan evitar algún tipo de retraso que les perjudique en su viaje. Ahora, si nos puede recordar cuál es la hora aproximada de llegada del avión de Alitalia. ¿A qué hora estaría llegando el Papa Francisco? Porque había unos cambios ahí. Sí, han habido varios cambios. De hecho, está esa plataforma web en la que uno va monitoreando el vuelo y ahí también se ha ido notando que se ha ido adelantando el proceso de llegada. La información oficial es que sería a las siete y media de esta tarde. Recordemos que originalmente se había dicho que va a ser pasada a las ocho de la noche, luego se dijo que va a ser a las siete cincuenta y cinco de la tarde. La última información oficial era que el Papa Francisco estaría aterrizando Canzuelo Nacional a esos de las siete y media. Así que vamos a estar bien pendientes de lo que vaya a pasar. Si es que se produce algún otro tipo de modificación, se lo vamos a estar contando. Perfecto. Patricia Venegas en el aeropuerto de Santiago, muy atenta a la llegada del Papa Francisco, ya en modo Francisco completamente, hasta con la indumentaria. El color de lo que va a ser esta transmisión que vamos a llevar aquí en TVN, Canal 24 Horas y todas nuestras plataformas. Pati, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Quedamos pendientes.